...entrovertido, voy a intentar hacerla como sé y lo mejor posible. Pero además de eso, he querido que venga un experto en uno de los ingredientes clave de esta receta. El garrofón. Yo creo que siempre todo el mundo tiene en la cabeza que la paella solo es arroz, ¿no? Y hay una parte fundamental que apenas se utiliza fuera de Valencia, la verdad, que es esta que tú no vas a contar y eres experto. Vale, pues el garrofón es una judía, tiene una piel muy fina, una estructura mantequillosa, es una judía excelente. Y lo que nos ponemos, o sea, esto que está aquí, que la textura es maravillosa, te lo digo, ¿eh? Es una maravillosa. O sea, ya en fresco es como muy sutil, ¿no? Se ve muy elegante y eso es lo que encontramos, puede abrirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la vaina. Oye, pero mi duda, ¿no? Paella valenciana se come todo el año. O sea, si alguien quiere hacer una paella en enero, ¿no hay garrafón fresco? Mientras hay garrafón fresco, se usa el fresco. Vale. Y cuando no, tenemos... Pues aquí tienes, por ejemplo... O sea, esta es la misma vaina. Claro, en la misma planta tienes una vaina verde que se convierte en una vaina seca. Vale. ¿Vale? ¿Puedo abrirla? Ábrela, claro. Vale. Y cuando la... Ya es más pequeña. Muy bien, claro. Se ha secado, se ha deshidratado. Claro, y esa pintita violeta... Eso es. Bueno, ahora hablaremos de las variedades. Ahí está. Eso es. ¿No? Una seca y otra. Y entonces se utiliza la seca, ¿no? Claro. Vale. Y esa hay que hidratarla como cualquier legumbre de ese tipo y tal. ¿Y la cocción es más larga? Una hora y media, dos horas. O sea, que hay que cocinarla aparte y luego añadirla a la paella. Sí, sí. Seguimos. Mira, por ejemplo, una cosa importante. Exactamente. Dentro del garrafón. Esos son tres tipos de... Claro, dependiendo del nivel de donde sale, digamos, la mancha, tenemos tres subvariedades. Son igual de buenas, igual de finas, pero... A nivel usativo, a nivel de tesura, son exactamente lo mismo. Sí, sí. Lo único que nos cambia es la estética, ¿no? Esta se llama ojo de perdiz. Claro, eso parece como el chicharro, ¿no? Lo decía mi madre, ¿no? Exacto. Alrededor del hilo de la legumbre sale esa mancha, ¿vale? Bonito. Es como un chicharro grande. Esta le llaman de la ceja, la sella, ¿vale? Vale. Esta. Y aquella ya... Esa que es la que tenemos en fresca, ¿no? Sí, sí, correcto. Esta es la que coincide con lo que tenemos. Me da la impresión, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aquella ya, pues, ya varía, porque lo que es el pintado es una pintada. Hay muchos tipos de judías ya, todas con muchos morados. Cualquiera de esas tres con una paella valenciana no sirve. Eso sí. Muy buenas. Eso es. Pero bueno, y fuera de la paella, ¿se consume como una legumbre normal? O sea, ¿yo puedo hacer, por ejemplo, un guisito con eso? Tú puedes hacerlo perfectamente. Tiene buena pinta, ¿no? Puedes hacer unos garrafón con chorizo, un garrafón con rape... Y no se hace tradicionalmente allí, ¿o? Es que no hay esa tradición, la verdad. ¿Por qué no se hace más? ¿Por qué es caro? ¿Por qué ya no se produce? ¿Por qué? A ver, los... ¿Cuál es la razón? En los últimos años, los cocineros de la zona, los restauradores buenos, están haciendo un esfuerzo por desarrollar nuevas recetas con el garrafón. Pero bueno, cuesta a la gente salir del mundo de la paella y del mundo de la legumbre tradicional. También, que tampoco es decir que no es una legumbre económica. Esa es mi pregunta. ¿Es una legumbre más cara que la...? Sí, es una legumbre premium. Que una fave. Es una premium. Bueno, estaría a la altura de una fava de nivel alto. Es más, ha ido por aquí también un par de bolsitas más. Sí, mira, pues te he traído... Esto es bola extra, ¿eh? Sí. Te he traído cosas de la huerta de follos de Valencia. Mira, esto es la madre de la judía actual que encontramos en los supermercados. Sí. ¿Vale? Esto se llama judía de cerradura. Yo esa me la como cruda. De cerradura, ¿vale? Y esta otra es otro tipo de judía y al final vemos que la paella es un encuentro de judías. ¿Vale? Que se llama la rocheta, la rojita. Rocheta. También tiene mucho sabor. También tiene una textura con judías dentro que si la abriéramos... Yo también. Pues ves, también tiene su judía. Pero vamos, al final, ¿qué tenemos? El mundo de las judías dentro de la paella. Porque en teoría no se pone ninguna verdura más. O sea, que el arroz es lo de menos, ¿no? No, el arroz no, el arroz es importante. Es importante. Claro. Pero la judía, o sea, el garrafo es igual de importante, ¿no? En la paella tradicional. Es el factor clave que distingue a la persona que hace la paella. De verdad, me ha quitado muchísimas dudas y encima voy a hacer mi primera paella con garrafo de verdad y fresco. Y, bueno, millones de gracias. Buen provecho. Espero que te guste cuando la veas. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, me quedo con esas cuatro que la voy a poner por aquí y nos vamos a poner a hacer nuestra paella.